Contigo, la luna nos unió y de tú, mi y yo, supimos volar No dejar escapar el encanto que empezó Fuimos un par de locos por dejarnos mirar y cantar No vamos a encontrar otra maria que venga cual de ellas Porque el mundo se añoró, vamos a encontrar un amor a medir otra vez La esquina una noche es que pase contigo La luna nos unió y de tú, mi y yo, supimos volar La esquina una noche es que pase contigo La luna nos unió y de tú, mi y yo, supimos volar Por dejar asomarse a los sueños en tu espejo Tu mirada vacía, tu costumbre de mí Tu forma de amar, siempre a medias Siempre loca, siempre así Siempre loca, siempre así Tenía que acabar con el humo de los dos Y de tú, mi y de tú, mi y de tú, mi y yo, supimos volar No controle mi corra No controle mi corna del estrito que es total La todo es romido No controle mi corna del macho que es total La corona es en la corona, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis sentidos, no No controles mi forma y bailar porque es total que a todos les excita No controles mis vestidos, no controles mis vestidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, 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 no controles mis sentidos ¿Por qué a mi cuenta el amor nunca volvió? ¿Cómo te va, amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre ti y yo ¿Eres feliz y bien sin engañar? ¿Por qué a mi cuenta el amor nunca volvió? ¿Por qué a mi cuenta el amor nunca volvió? ¿Por qué a mi cuenta el amor nunca volvió? En el silencio la pregunta entre ti y yo ¿Cómo te va, amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre ti y yo Eres feliz, viviré sin engañar Porque a mi cuenta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido añado Madurando este querer No debimos separarnos con terror Ahora lo sé ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Eres silencio, la pregunta entre Dios Eres feliz, viviré sin engañar Porque a mi cuenta el amor nunca volvió Que surpresa hasta tu vida Encontrarte en plena calle Y no puedes ver que yo Que la vida es visto ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Qué es el silencio la pregunta entre tu y yo? ¿Qué es el silencio Críe sin engañar, porque no encuentra el amor nunca volvió. Esta soledad debe enloquecer, esta soledad se debe tener. Debo hacerlo todo por tu amor, apoye esta noche y un sangre al culpar, si no me está brillando, papá. Con esta fuerza de contra, libre de amar, todo el alma entera, a los que le gozan todo por tu amor. Y si esta noche se animó a llegar, quiero sentirme libre una vez más. Debe ser sorprendido, he venido a muerte, necesito tu amor honestamente, vive en esta soledad. ¡Gracias! 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 De nuevo, quiero que el amor, me hacha la palabra de nuevo, me voy a buscar para cualquier iglesia. De nuevo, quiero sentir que me acuerden de ti, unirse a tus otros besos, quiero que es mejor, amarse de valor, despegar las alas y mejos. Como una mariposa, escapando sin mirar atrás, como una mariposa, volándose a la libertad. Como una mariposa, como una mariposa, escapando sin mirar atrás, como una mariposa, volándose a la libertad. Como una mariposa, pero pienso que antes de esto no había nada. Hasta hoy, que encontró mi cuenta nueva. Dice que me tengo que cuidar. En amor, todo, todo es mujer. Me bailaste a la vida y me acordó por ti, mi corazón chalada. Mi padre me dice que no te tengo que buscar. Mi padre me dice que eres más increíble. Para lograr los aguas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuertes, él y yo Haciendo un paso de la mano Jurándonos amor, amor del vuelo Solo, 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 solo en salgón, salgónica Salgón, salgónica Salgón, salgónica Cuando salgo a cantar, te veo ahí Me digas y yo me vuelvo a cantar Te salgo a buscar y nunca te encuentro Siempre te vas y yo Quiero que sea una solución Para alegar mi situación Me he enamorado de un fan Y nunca me puedo encontrar Me ofrecer una solución Para alegar mi situación Para alegar mi situación Me he enamorado de un fan ¡Alega! 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 ¡Ale Y yo la muerdo en ti No sé que no sé No sé que no sé No me quejarte Y yo no sé vivir No sé que no sé Sin él Sin él No me quejarte Sin él Que no me diventa No te jarte Que ila Que ila Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a morrer Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a morrer Yo nunca te podré olvidar Pero el amor es como es A veces da, a veces no Y no hay quien lo controle Vaya amor, entiéndeme Solo te tomas a nadie Si me tiras, si me caigo Vaya amor, perdóname Sé que es duro y no sé lo que hacer Vaya amor, entiéndeme Solo intento no hacer daño Sin mentiras, sin engaños El tiempo pasa sin hablarnos Cruzando nuestras risas falsas Si hay algo que no va, ¿por qué no lo vamos ya? Ninguno de los dos quiere empezar Y tú ni yo comprendemos poder Después de tanto que ya no quede nada ¿Quién será el primero? Sin debo de empezar a conmigo Y yo comprendemos poder Después de tanto que ya no quede nada ¿Quién será el primero? Sin debo de empezar a conmigo Y yo comprendemos poder Después de tanto que ya no quede nada Y yo comprendemos poder Poder empezar a conmigo Ni tú ni yo 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 Soy alegre por naturaleza, no quiero ropa para bailar en la mesa Para bailar, para bailar, para bailar en la mesa Si no miro, me da frío, me da pico de noción y me quito Y me quito, tiraré, guardaré las cubas Tiraré por la ventana, tiraré, guardaré las cubas por la ventana Mientras él me para, otra cuba encargada Mientras él me para, otra cuba encargada Alguien quiere ir a mi lugar Otra viena en mi lugar No lo puedo creer, siempre gris que nunca viviría No lo puedo creer, me sorprende la vida No lo puedo creer, siempre gris que nunca viviría ¡Hala, mi amor! Siendo un pasaje de los tiempos Esperando una señal Si es verdad que me extrañas Tienes otro oportunidad No puedo dejar de pensar en ti Vivo en la marca que viva No puedo dejar de pensar en ti Vivo querida Igual que un bebé Y te pensó que No consigues dar un paso Sin que estés Fíjate No puedo dejar de pensar en ti Siempre al norte del abismo No puedo dejar de pensar en ti ¡Oh, oh, 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 oh! Alma gemela, ¿dónde estás? ¡Oh, oh, oh, oh! Te siento cerca Nunca la besas ¡Oh, oh, oh, oh! Te buscaré ¡Oh, oh, oh! Hasta encontrarte ¡Oh, oh, oh! Porque sé Sé que tú también estás buscándome ¿Qué pensarías? ¡Pensar! ¡Na, na, na, na! ¡De mi realidad! ¡Na, na, na, na! ¡De soñarías! ¡Soyar! ¡Na, na, na! De tu cara, na 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 Y mis manos después de más Tu decisión, contradicción Tus temores han dado en mi amor No alezca nunca el corazón Sembrar el ángel, mi corazón Todas mis fantasías Con tu voz Y un placer de la fe No hay que vivir esas casas Del mar que quiero vivir Desde el sol que ya se le da el camino Sin final Yo no voy a creer aquella No hay ni fantasmas Que se va El de mi desastra Si me acerco Ya no estás Tuininas Escuela Estas No te escotas, no te viendas No te trates tan mal Porque te quiero, te quiero Te quiero corazón de San Rosario Te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Encontramos Intervinente sin llorar Pretende ser artista y espectador ¡Emoción! Vea tu sombra, bendita que Y tu mirada entre mi ser Ya vive dentro Ya lo ves Me gusta hacer sonrisas Sobre tus labios que me están Me gusta hacer sonrisas De tamborizar Te quiero, te quiero Te quiero corazón de San Rosario Te quiero, te quiero cada día más Cuando tú no estás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!